que Dios les bendiga mis queridos hermanos es un gustazo una alegría saludarlos hoy sábado 23 de diciembre estamos en la serie de devocionales Dios con nosotros este es el día 23 y se titula el ungido de Dios y les platico que vamos a tener tres devocionales el día de hoy 23 de diciembre mañana 24 y pasado mañana 25 de diciembre muy especiales porque nos vamos a concentrar en los tres nombres de Jesús que se les da que se le da Jesús en el evangelio de Mateo y quiero hacerlo así interrumpir un poquito nuestro estudio de Mateo verso por verso en la historia de Navidad para concentrarnos en los tres nombres de Jesús porque me interesa mucho que recordemos que la Navidad se trata de Jesús la Navidad es una celebración que ocurre en casi todas partes del mundo y la gente hace muchas cosas hay comidas hay fiestas hay regalos ponen adornos que el pino que las luces y un montón de cosas y hay vacaciones y y está bien todo eso pero lo triste es que muy a menudo muchos se olvidan de cuál es el propósito de cuál es el punto de celebrar Navidad de cuál es la razón de esta fiesta y la razón es sencillamente una palabra Jesús una persona él es la razón de celebrar Navidad significa nacimiento celebramos que nació Cristo Jesús y que tiene de impresionante un nacimiento bebés nacen todos los días cientos de miles de bebés nacen cada día en el mundo que tiene de impresionante un bebé bueno es que no se trata sólo de un bebé se trata de Dios con nosotros se trata del enviado de Dios a este mundo para salvarnos y eso es lo que celebramos en Navidad que no se te olvide mi hermano que no nos equivoquemos no permitas que esta temporada de celebrar se haga por cualquier otra cosa que no sea Cristo Jesús no permitas que algo sea más importante que celebrar a Cristo Jesús que recordarlo a él que entregarle tu corazón no permitas que se trata de los regalos no permitas que se trata de la comida ni las fiestas ni la música ni las luces hacer todo eso está bonito pero se trata de Cristo Jesús que él sea el centro de nuestra celebración y por eso está estos tres devocionales nos vamos a concentrar en quién es Jesús vamos entonces a leer la palabra de Dios no sin antes orar gracias Padre Santo por haber enviado a tu hijo Jesucristo a este mundo para traernos salvación permite que le celebremos a él el rey de reyes y señor de señores Jesucristo nuestro salvador el Mesías prometido a él celebramos que esta celebración trate de Cristo en su nombre oramos amén amén amados hermanos vamos a leer un solo versículo que está en Mateo 1 16 que dice así y Jacob engendró a José perdón y Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo así dice el final de la genealogía de Jesús que ya estudiamos hace un par de semanas y se nos dice que Jesús fue llamado el Cristo qué significa eso déjenme decirles que Cristo no es un nombre propio así como un nombre que tú le pones a un hijo no Roberto María José Cristo no era un hombre propio Cristo era un título el día de hoy si hay gente que le pone Cristo por lo menos en algunos países se acuerdan que había un jugador de fútbol en los 90 muy famoso de Bulgaria que se llamaba Cristo Stoichkov en aquel país Cristo se utilizaba como nombre propio bueno el día de hoy también hay gente que le pone Jesús a su hijo no sobre todo en México hay muchos Jesús pero el nombre de Jesús si era un hombre propio Jesús ese era su nombre Cristo no era un hombre propio Cristo era un título y bueno aquí es muy es sencillo de explicar si entendemos esto hay tres palabras que en realidad es la misma palabra pero en tres idiomas diferentes y ahí les va ungido en español qué significa ungido en español el ungido no es su nombre nadie se llama ungido González verdad ungido es simplemente alguien que fue ungido y que es ungir es derramar aceite sobre alguien y ahorita les explico por qué se hacía eso pero primero déjenme decirles que ungido en griego saben cómo se dice ungido en griego Cristo entonces Cristo es nada más y nada menos que ungido en griego y luego tenemos el tercer idioma que es hebreo saben cómo se dice ungido en hebreo Meshach de donde viene la palabra Mesías así es que estas tres palabras Mesías Cristo y ungido es la misma palabra en tres idiomas diferentes en hebreo en griego y en español y qué significa ungido ya dije alguien que ha sido que le han derramado aceite sobre esa persona ahora eso de derramar aceite sobre una persona es tenía un simbolismo muy especial en la cultura del pueblo de Dios en la cultura hebrea en la cultura de Israel y qué significaba esa unción era una representación simbólica de el Espíritu Santo viniendo sobre esa persona para realizar una tarea en específico y se ungía a diferentes se ungió a diferentes personas en la biblia pero sobre todo había tres oficios que eran ungidos de Dios número uno los reyes y aquí es donde vienen nuestras enseñanzas mis queridos hermanos porque esto es lo que significa que Cristo sea el ungido de Dios número uno se ungía a los reyes Jesús es el rey que viene a establecer el reino de Dios se ungía a los reyes se acuerdan que Samuel ungió al rey David y después se ungió también ungió a Saúl también se ungieron todos los reyes de Israel se les ungía para representar que el Espíritu de Dios estaba con ellos para guiarlos en su labor en su oficio de ser reyes y dirigir al pueblo sin embargo los reyes de Israel ninguno ninguno estuvo a la altura de lo que el pueblo de Dios necesitaba pues cómo van a estar eran seres humanos hubo unos que fueron malísimos totalmente reprobados hubo otros que fueron más o menos y hubo incluso algunos que fueron buenos pero ni los más buenos reyes de Israel pueden ser ese rey que el mundo estaba esperando ese rey que el pueblo de Dios estaba esperando que trajera el reino de Dios este es el problema de confiar a nuestros gobernantes ahora que nos acercamos a las elecciones uno piensa qué voy a hacer y por quién voy a votar y es bueno que como cristianos votemos con responsabilidad como buenos ciudadanos pero nunca pongamos nuestra fe en el gobierno nunca porque ningún gobierno nos puede dar lo que reino a eso vino Jesús él es el ungido no un rey más en la lista de reyes es el rey que vino a traer paz número dos también se ungía a los sacerdotes en el antiguo testamento de hecho vemos una de las escenas que tiene que ver con la unción más famosas es es la bendición de Aarón se acuerdan y se nos cuenta que el aceite descendía desde el cabello hasta la barba de Aarón incluso hasta el borde de sus vestiduras se ungía en serio con aceite y era una representación de la llenura y de la presencia del Espíritu Santo sobre los sacerdotes quiénes son los sacerdotes los que nos ayudan a acercarnos a Dios un sacerdote es eso un intercesor un mediador entre Dios y nosotros vamos con el sacerdote para que ofrezca los sacrificios vamos con el sacerdote para que haga oraciones por nosotros bueno tampoco los sacerdotes están a la altura ningún ser humano puede ser verdaderamente el sumo sacerdote ningún ser humano de verdad nos puede acercar a Dios los sacerdotes eran símbolo de el sacerdote el ungido de Dios el único definitivo ungido de Dios que nos puede acercar a Dios Jesús Jesús es el puente el único puente entre Dios y los hombres él nos acerca a Dios porque bueno también por algo que hacían los sacerdotes ofrecían sacrificios porque esto es lo interesante de Jesús él es el sacerdote que ofrece el sacrificio pero a quien creen que ofrece a sí mismo él es el sacerdote y el sacrificio así es que él viene a enseñarnos eso el ungido de Dios el rey el sacerdote sacrificio el rey que viene a traer el reino el sacerdote que viene a sacrificarse y número tres el profeta también se ungía a los profetas los profetas tenían una labor importantísima se acuerdan cómo decían los profetas en varias ocasiones el espíritu de Dios está sobre mí y también eran ungidos en representación de que el espíritu de Dios estaba en ellos y Jesucristo dijo eso en Lucas 4 hoy se cumple esta escritura que el espíritu de Dios está sobre mí él es el verdadero profeta de Dios porque es mucho más que un profeta no solamente viene a darnos un mensaje de parte de Dios él es el mensaje de parte de Dios su vida es el mensaje es la palabra encarnada es el verbo hecho carne y que tiene de importante esto bueno que él nos viene a revelar a Dios a eso vino Cristo Jesús a que veamos la palabra de Dios a que escuchemos la palabra de Dios dice dice el apóstol Juan y vimos su gloria en Cristo Jesús vimos a Dios en Cristo Jesús conocimos quién es Dios él es el rey que viene a restablecer el reino de Dios él es el sacerdote que viene a acercarnos a Dios entregando su vida en sacrificio y él es el profeta que viene a revelarnos la palabra de Dios en su propia carne este es Jesús mis queridos hermanos no es un rey como el mundo no es un gobernante como el mundo ni un sacerdote como el mundo ni un profeta como los que hay en el mundo él es el ungido de Dios él es Cristo Mesías ungido nuestro salvador oremos gracias Padre Santo por enviar a tu hijo Jesucristo nuestro salvador el ungido de Dios bendícenos Señor a través de pertenecer a su reino de estar cerca de ti a través de su sacrificio y Señor y de conocerte quién eres tú el Dios todopoderoso a través de lo que Jesús nos ha enseñado en el nombre santo de Cristo Jesús oramos amén amén queridos hermanos demos toda gloria a nuestro Señor Cristo hoy estudiamos este nombre de Jesús Jesús no se llamaba Cristo no era Jesús algunos piensan que su apellido no Jesús Cristo como yo el higo tierras no Cristo era el título él es el Cristo y Jesús fue tan identificado como el ungido que se le quedó como nombre mañana estudiamos otro de los nombres de Jesús no se despeguen que seremos bendecidos a la hora de celebrar a nuestro Señor que Dios les bendiga Dios les bendiga